Pues, conscientes de la urgencia de resolver estos asuntos, los candidatos a la alcaldía comprometen sus planes de gobierno con sus obras. De acuerdo con sus visiones, cada uno de los aspirantes plantea las prioridades para la infraestructura de Medellín. La construcción de 50 mil viviendas a través de la ley 1469, que es la ley de vivienda. Santos dijo que iba a construir un millón. Nosotros creemos que podemos gestionar 50 mil viviendas en la ciudad de Medellín. Esto nos genera empleo. Más 20 mil a través del Plan Municipal de Desarrollo. Clínica de las Mujeres, Clínica para las Personas Discapacitadas. Yo me propongo hacer una autopista aérea de segundo piso, al lado y lado del río Medellín, entre Bello y Sabaneta. Esa autopista va a generar 80 mil nuevos empleos para la ciudad y va a tener una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares. Está centrado en el desarrollo humano integral. Toda obra de infraestructura tiene que ver con eso. Entonces allí es en la parte de educación nos vamos a concentrar en dos aspectos. Uno, en el arquitectónico en el cual vamos a desarrollar por lo menos 40 centros de desarrollo integral. Y eso hace parte de infraestructura, pero que va ligado con la educación. Más 20 mil viviendas de interés social, no de interés prioritario que también van a ayudar a todo ese aspecto que quiere la ciudadanía. Vamos a hacer una gran inversión en obras de infraestructura en su conjunto. Empecemos por el tema de autopistas de la montaña. Por supuesto que desde la alcaldía vamos a apoyar esas obras. Nosotros desde la gobernación las iniciamos en su estructuración y en su diseño. Y vamos a apoyar también el puerto de Urabá, que nosotros llamamos el puerto de Medellín y del área metropolitana en Urabá. Eso es importante que tenga por supuesto el apoyo del gobierno nacional. Y vamos a buscarlo mancomunadamente gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín con toda la sociedad. Y se harán grandes obras, autopistas urbanas, haremos desniveles, haremos intercambios viales y obras que necesitan la ciudad de Medellín. Y sobre todo también avanzar en la construcción del sistema integrado de transporte que determina bien el motroplus, que se convirtió en el ejemplo de lo que no debe ser una obra pública. Por eso yo construiré el tranvía de Ayacucho desde la estación San Antonio del Metro hasta Alejandro Echavarría de Buenos Aires.